Mijita, ¿puedo usar la compu? Sí, pa. Ok, gracias, mi amor. Emes acaba de ir, ma. Después le digo. ¿Qué hace, pa? Nada, estaba que... chequeé unas cosas porque mamá está usando mi compu o algo del grupo, pero... pero ya está, si la necesito, te la vuelvo a pedir. Ok. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Sí. ¿Me puedo sentar? Sí. Bueno, creo que siempre nos dijimos todas las cosas de frente, ¿no? Uy, si arrancamos así... No, no, por favor, escuchame. Dice ahora. Vi la computadora, vi tus fotos. Quiero entender. Ok, antes de que empieces con el sermón te voy a decir algo. Es cualquiera que revises cosas ajenas. ¿Qué te metes en mi computadora? Ningún sermón, no te estuve revisando nada, te pedí la computadora a prestar y las fotos estaban ahí. No tuve que investigar nada. Quiero entender. ¿Entender qué? Papá, sos mi intimidad. No tengo nada que explicarte. Sí, tenés que explicarme porque quiero saber por qué lo haces. Y primero, habla bajito que mamá está con paciente, ¿sí? Quiero saber si vos sabés que en este momento las redes son complicadas, que te estás exponiendo, que es peligroso. Menos mal que en tus épocas oscuras no había redes, ¿no? Si no me hubiera llegado el meme del médico borracho con las manos temblorosas. Atacame. Atacame, pero no vas a zafarte. Zafarte, papá, no tengo nada que hablar con vos sobre esto. Por favor, bajá la voz. Bueno, está bien, ¿querés que te explique? Sí, quiero saber. Perfecto. Quiero entender. Lo hago porque me divierte. Porque me gusta sentirme sexy, me gusta verme, me gusta devotear. Bueno, para, 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 te divierte, te divierte, devotear. Te estás exponiendo. Ay, ¿ves? ¿Ves? Inevitablemente llegamos con vos siempre a la sección consejos. No, ningún consejo. ¿Consejos de mi papá que casi arruina a mi familia? ¿O de quién? ¿De mamá? ¿Que es una sufrida que está todavía atrás de tu sombra? No, gracias. Ustedes dos no representan nada de lo que quiero hacer en mi vida. No representamos nada, pero bien que seguís nuestros pasos. No estoy siguiendo nada, papá. Hace un año que dejé la facultad. ¿Cómo que dejaste la facultad? ¿Esto es verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque ustedes me obligaron a que me denote y porque justamente es su camino, no el mío. ¿Y tu camino vuelve a saber iluminar? No, no sé. ¿Será sacarme fotos en bolas? Ser libre. Seguramente termine ganando más plata que ustedes dos. Bueno, si querés que te trate como una adulta, entonces empecé a comportarte como tal. Esta discusión termina acá. Te sentás ahí y seguimos hablando. No me vas a dejar con la palabra en la boca. ¿Sabés que no? Ya no me interesa jugar a la familia perfecta. Estoy harta de mamá siendo una infeliz crónica y vos un culposo insufrible. Y yo siempre en el medio. Harta estoy. Ey, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Me asustaste? Perdón, necesitaba hablar con alguien. No, está bien, contame. Leí, vine corriendo. Sí, no, discutí con mi viejo, todo mal. Porque soy una calentona de mierda, le dije cosas horribles, me fui de boca. Bueno, tranquila. No pasa nada, tu viejo es un copado, vas a poder hablar con él. No, hace un año que les miento. Dejé la facultad. Ok, bueno, ese es un tema un poco más delicado para él. Es lógico que no se lo tome bien al principio, pero tampoco es la muerte de nadie. Es que yo me hago la fuerte, la que no me importa nada y grito, pero vi cómo me miraba con decepción. Bueno, mira, no te das la cabeza. De verdad, Angie, o sea, es normal que le haya caído mal la noticia. Pero espera un par de días, tu viejo te adora, ¿sí? Esperá que bajo unos cambios se ibas a poder hablar con él. Qué vergüenza que me hagas así. Muy apabada. Mi parte patética. Tu parte más real, querrás decir. Además, me encanta que me llames para hablar. Hagamos una cosa. Yo no tengo que volver hoy a la clínica, así que ¿por qué no te venís a casa? Te quedás a dormir, podemos ver una peli, comer algo. Digo, me parece que le va a venir bien un poco de aire, distancia. ¿Te estás invitando a dormir con vos? No. No, bueno, yo no dije eso, tampoco estoy en contra. Espera, espera, digo, vos dormís en la cama, yo dormo en el living. No, me encantaría dormir con vos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Cualquier cosa me dices. Buenas. ¿Qué onda? ¿Vos estás loca, flaca? ¿Cómo vas a hacer que te traiga? No podés saber que vivimos acá. Nos calmamos, que es temprano, por favor. Le dije que era la casa de una mía, no me jodas. ¿Sabés algo de Angie? ¿No vino a dormir? No. Sabía que me iba de viaje, la quería despedir antes de irme. No me contesta los mensajes, nada. A mí tampoco. No te veo muy preocupado igual. Está enojada. ¿Por qué? Discutimos. ¿Vos sabías que dejó la facultad? No, esta pendeja me va a escuchar. No, no, ya mismo suspendo el viaje y no me voy a ir. No, no tenés que suspender nada. Aparte, estoy yo acá. Bueno, pero llamo, digo que tuve un problema familiar, que no puedo ir. De ninguna manera, de ninguna manera. Vos tenés que ir a tu congreso. Y además, no sos la única que puede resolver los temas de esta casa. Es un día que te vas. Anda tranquila, aparte no tenés que estar siempre intercediendo. ¿Qué? Gracias. ¿Gracias por qué? Por decirme que no me necesitas. No, dije... Sí, lo dijiste, lo dijiste. Te recuerdo que Angie también es mi hija. ¿Ah, sí? Sí, es mi hija. Soy la madre de nuestra hija, mirá vos. Sí, por supuesto que soy la madre. Y si quiero, falto a este y a todos los congresos por ella. No, 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 no peleemos, no peleemos. De verdad, muy temprano. Hacé tu trabajo tranquila, disfrutá, relajá. Aprovechá este día. Cuando ella vuelva, voy a hablar con ella. Y si no te esperamos, si hablamos los tres juntos. Ningún problema.